Tres NPC de Pokémon Escarlata y Púrpura muy útiles que tal vez no sabías que estaban. Este señor, si has derrotado o capturado un Gimme Goal pero ya tenías 999 monedas en la bolsa, este hombre de Pueblo Mestura te recogerá y guardará todas las monedas que hayan sobrado del combate. Este NPC de Ciudad Cantara es súper importante. Si le enseñas un Pokémon te dirá el grado de amistad que os une. Recuerda que hay Pokémon que sólo pueden evolucionar si tienen la amistad alta, así que este es el mejor método para saber si tu Pokémon te ama o te odia. El último NPC súper importante está en Ciudad Leudal y es esta señora. Enséñale un Pokémon y si te da esta cinta quiere decir que ya le has entrenado los EV al máximo. Muy necesario.